Te lo dije, me tenías tan arrumbada, me tenías tan olvidada, era poco para ti Te lo dije, me engañaste y te burlaste, te sentías tan importante, como te reías de mí Y de veras, ya te pasaste de veras, te aguanté tus fregaderas y hoy te tomo un asa aquí Te lo dije, te lo dije, me engañaste y en tu frente hay algo extraño, fue tu gusto y va por ti Se las voy a dar a otro, porque tú no las mereces, las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes y se las voy a dar a otro, que la tierra diría de veras Mis caricias valen mucho y si tú no las quisiste, no me falta quien las quiera ¿Y eso querías, mijo? ¡Ay! ¡Pues ahí te va! Eres mala, mala, mala Y de veras, ya te apartaste de veras, te aguanté tus fregaderas y hoy te tomo un asa aquí Te lo dije, te lo dije, me engañaste y en tu frente hay algo extraño, fue tu gusto y va por ti Se las voy a dar a otro, porque tú no las mereces, las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes y se las voy a dar a otro, que la tierra diría de veras Mis caricias valen mucho y si tú no las quisiste, no me falta quien las quiera Y se las voy a dar a otro, que la tierra diría de veras Y se las voy a dar a otro, que la tierra diría de veras ¡Bien! ¡Aplausos!